Me agarré del pie de un dios, se cerró mi corazón Fui de saco al trabajo y se cerró mi corazón Me cambié a una casa pero ahí no quepo yo No caben mis zapatos, ni la luna, ni el sol Se cerró mi corazón Me agarré del pie de un dios, se cerró mi corazón Fui de saco al trabajo y se cerró mi corazón Me cambié a una casa pero ahí no quepo yo